Pueblo de Nájera, en este solar glorioso, en los pastos de nuestra historia y en presencia de caballeros de tierras de campos y de la Extremadura del Duero, portadores de las lanzas más leales de Castilla, señores todos que cubren de dignidad el gobierno y tierras del trono de mis mayores, me concitan con su voluntad y su juramento a la alta dignidad de ser vuestro rey. Hemos cabalgado sin resuello desde la ciudad de Toro y las buenas gentes de aquellos alcoces. Villabelí, Audillo, Aguilar de Campó, Villalpano y Burgos. Nos han alentado a consumar esta reunión de estados que sin duda marcará nuevos rumbos en la historia de España. Aquí y ahora, a la luz del sol y al murmullo de vuestro bravo río Nájerilla, mi madre laidada Gaberenguela, hija de rey y esposa de rey, os extenderá su voluntad de abdicar al trono castellano que por herencia y gracia de Dios le corresponde.